Bueno, pues es verdad que en la primera parte la Real ha sido muy superior, hasta que nos han metido el segundo gol, diría yo, y a partir del 2-0 pues sí que nosotras le hemos dado la vuelta y de hecho, pues bueno, diría que ahí hemos estado mejor que ellas, no ha venido el 2-1 merecido y luego, bueno, pues probablemente cuando mejor estábamos nosotras y cuando el partido está más abierto, hacia un lado y hacia otro, pues ha venido el 3-1, en la segunda parte mejor que en la primera, pero bueno, sí que analizando todo el partido, creo que la Real ha merecido ganar. Sí, a ver, yo creo que el partido de hoy nos ha venido muy bien, porque es el rival más potente sin ninguna duda contra el que hemos jugado en pretemporada e incluso nos ha pasado varias veces de ganar los partidos aún jugando mal y aún jugando poco intensas, ¿no? Y hoy, pues claro está que cuando no muerdes al rival, cuando no estás cerca de ella, cuando dejas a la pivote para que juegue cómoda, pues te mueven de un lado para otro, ¿no? Entonces creo que nos viene bien para darnos cuenta de, bueno, del ritmo defensivo que requiere la primera división, en los equipos de mitad de tabla hacia arriba y que, bueno, luego con balón también, pues tenemos que tomar mejores decisiones, tenemos que mejorar los movimientos, los movimientos complementarios y luego en área ser mucho más agresivas de lo que hemos sido, ¿no? Al final en área no puedes hacer dos toques para chutar, ¿no? Al final tienes que ser mucho más agresiva también en ataque y yo creo que nos viene bien porque, bueno, nos muestra un poco el nivel que necesitamos para competir en primera. Es verdad que justo hasta esta semana habíamos estado muy bien en cuanto a lesiones porque arrastrábamos las del año anterior, pero poco más y esta semana pues se nos han caído tres, cuatro jugadoras en cuestión de dos, tres días, ¿no? Pero bueno, al final tampoco sirve de excusa porque durante la temporada vamos a requerir de toda la plantilla, ¿no? Es cuestión de jugar con once, doce o trece jugadoras, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que ser conscientes que necesitamos, pues eso, 20, 22 jugadoras que estén preparadas para competir contra este tipo de rivales. ¿Cuál sería la célula? Baja, la célula, ¿cuál? Ba, ileg Star, ¿cuál? Pa, bueno, reala oso nagus izan dela lehenengo satian, bueno, alaere gukere, pare bataukera izan ditugu, baina nik uste bita utxekoa, merezitakoa izan dela, berrogaita margarren minutuan edo. Eta gero, bueno, bita utsaren ostean atletik nikusten agusi izan dela, bita batekoa sartu dugula Eta gero, ya partidua, bueno, irekita gondela, bai atletiken alde aukera, realaren alde Eta, bueno, azkenean, bueno, toma idaka horretan, buk bita abikoa uki dugu urbil eta realak sartu digu iruta batekoa Baina, iadea ere, azkenean, nikusten, laro gaitamar minutuak astertuta, nikusten, errealaren garaipena merezitakoa izan dela Zelaian ikusi denagatik, ba, bueno, batez ere lehenengo zatian, ba, guaino beto egon direlako, bai, intentzitate aldetik, agresitate aldetik Defentsalanetan, erasoan ere, ba, bueno, baloi alde batetik bestera mugituz Eta gu bestalde, ba, bueno, gia da, ba, bueno, erritmo gutxiagorekin egon garela Ezen txu horretan nikusten, ondo datorki gula, ba, bueno, gaurko egunak erakutxi digulako Zenolako intentzitatea eta erritmoa eduki behar dugun Lenengo maian, goian egon godiren taldeen kontra borrokatzeko Eta gero, ba, bueno, baloiarekin ere ez gara, ez garela finnibili, ez Egia da, ba, bueno, gaur arte bajaldetik, ba, bueno, ondo gindo azela Eta, bueno, azken egunetan irulau baja izan ditugula aldiberean, ez Egia da ere, ba, bueno, beste jokalari batxuei, minutuak emateko ondo datorki gula Baita begarrentaldeko jokalariei, baina egia da ere, ba, bueno, ya lehenengo jardunaldia urbile egon da, ba, bueno, albesain pronto Errekuperatu behar ditugula jokalari guztiak Ba, iba, lehenengo zatian ikusi da reala gainetik egon dela, ba, loiposesioa bere entzako izan da Eta, bueno, lan horretan gu ere, ba, piskat atzean sartuta agon gara, piskat makal, piskat, ez dakit, baloiaren atzetik korrika egiten Eta hori azkenean, ba, zaia da, ez, partiuak oso luzeak izaten dira Eta gainera bero honekin are gehiago eta horrein ikuste kaltetu egin gaitula Ba, horrelako partiuak oso garrantzitsuak dira, bai galtzen direnean eta bai irabazten direnean Nik uste gauza oso pozitiboak aterako ditugula, bideoa ikusiko dugula Eta horretik ere, akatzak, ba, piskat gutxinaka gutxinaka entrenamendutan lan duko ditugula Lehenengo ligako partidura, ondo iristeko, hori da helburua Ba, egia da, ba, gaurko emaitza, ba, bueno, tristetu egiten gaituela Beti irabazinei dugu, baina, bueno, batzuetan aurkariak ere bere lan egiten du Gaurrealako sondo jokatu du Eta, bueno, nik uste garaipen, garaipena mereziz izan duela Si, yo creo que la Real en la primera mitad ha tenido la posición del balón Y el dominio del juego, que al final es una cosa que teníamos muy presente Queríamos, pues en la medida de lo posible, tener esa sensación De que no estuviesen tan cómodas con balón Cuestión que yo creo que no hemos conseguido en la primera mitad En la segunda mitad nos hemos encontrado un poco más cómodas Hemos ido apretando un poco más alto Y bueno, a consecuencia de eso también hemos conseguido meter el primer gol Hemos ajustado ahí un poco el marcador Por sensaciones también han sido los mejores minutos Y luego nos ha metido el tercero Yo creo que ha sido un partido importante para de cara a principio de temporada Coger buenas sensaciones y corregir errores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!